Vámonos para adelante, sin miedo a fracasar Ya le chingamos bastante, para llegar hasta acá Ya la verga las envidias, que me tiran sin piedad Yo voy tranquilo y seguro, listo para accionar Andamos en modo verguero, la gente ya sabe que onda y que pedo Llegaron los buenos que salme el refuego, mi ganga prendida tizando veneno Si me ves inquieto es por tanto mugrero, hacemos que suene bocina y estéreo Los que me dijeron que no era la mía, hoy me ven arriba escalando a la cima Estaba pa' los míos y toda mi clica, botella en mano y también saludcita No pierdo la pista, yo sé a dónde voy, voy por todo o nada, así es la misión Seguimos subiendo como la inflación, loco guachate lo que el niño logró Los tenis rompió pa' llegar a la cima, con un fino porro y mucha disciplina Salimos del barrio a romper las tarimas y poner en alto a toda mi clica Gracias al de arriba por su bendición, las ganas y esfuerzo esas las pongo yo La gente murmura que el crash ya volvió, estamos de vuelta a romper el cantón Y no digan que no, se alejo hace nota, respeto a los míos que siempre me apoyan Levantan la mano por toda mi tropa, los tengo contados, ya no se equivocan Siempre al pendiente de lo que les toca, viviendo al día con lápida loca Nos toco chingarle y no queda de otra, lo hago por mi barrio que siempre me apoya Vámonos para adelante, sin miedo a fracasar Ya le chingamos bastante, para llegar hasta acá Ya la verga las envidias, que me tiran sin piedad Yo voy tranquilo y seguro, listo para accionar Vámonos para adelante, sin miedo a fracasar Ya le chingamos bastante, para llegar hasta acá Ya la verga las envidias, que me tiran sin piedad Yo voy tranquilo y seguro, listo para accionar Muchos me envidian, eso ya lo sé, que quieren tumbarme no van a poder No les debo nada y nada les quité, yo soy uno más en busca de crecer Con su mala fe yo la sigo gozando y poco a poquito lo estamos logrando Saludos a todos los que no apoyaron y miren ahora hasta donde he llegado Casi ya no salgo por todo el trabajo que genera tiempo de estarles grabando De llegar a casa con comida en mano, de ver por los míos y de mis hermanos De rato pegamos, verá que no miento El morro del barrio viene con talento, no se anda con juegos y no anda en pedo Se echó en guerrero, que también podemos Como los aztecas también la prendemos Con mezca del bueno aquí nos perdemos Llegó el mero mero, puro bandolero La gente ya sabe que yo no flaqueo Y en cualquier momento lo conseguiremos De mi que si pega y si no pues ni pedo Volvemos de nuevo hasta que llegue el bueno Que aquí no hay descanso hasta que coronemos Vámonos para adelante Sin miedo a fracasar Ya le chingamos bastante Para llegar hasta acá Ya la verga las envidias Que me tiran sin piedad Yo voy tranquilo y seguro Listo para accionar Vámonos para adelante Sin miedo a fracasar Ya le chingamos bastante Para llegar hasta acá Ya la verga las envidias Que me tiran sin piedad Yo voy tranquilo y seguro Listo para accionar Ah 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 Gracias por ver el video.